Eres como una mariposa Vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Canta que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor Seduciendo a los pístidos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer Como haces daño Hasta en los minutos Los cual si fueron años Y en estos celos Están amatando Ay mujer Mujer que fácil eres Abres tus alitas muslos de colores ¿Dónde se pasan ¿Dónde se pasan tus amores? Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar LenteOR Una ley evisor Tú te membres Rd Macho metals Con Quo 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 Yo aquí llorándote un río, mandándome al olvido, ¿qué cosa más injusta amor? Fuiste matando mis pasiones, tachando mis canciones, me tenías pisoteado, estaba desahuciado, no es justo no beber. Este mundo ya giró, y ahora te tocó perder. Bebe, te lloré todo un río. Bebe, te lloré a reventar. Bebe, bebe. Oh, no, 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 no tienes corazón. No te vuelvo a amar. Te lloré todo un río. Ahora llórame un mar. Ya no me busques, ya es muy tarde. Ya tengo otro amor, una chula sirena. Que nada en mi piel. Yo te perdono, no hay rencores. Solo los dolores. Mi alma está arañada. Y ahora el suelo mojado, no es justo no beber. Oh, 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 oh. Pero este mundo ya giró, y ahora te tocó perder. Bebe, te lloré todo un río. Bebe, bebe. Bebe, te lloré a reventar. Bebe, bebe. No, 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 no tienes corazón. No te vuelvo a amar. Te lloré todo un río. Ahora llórame un mar. No te vuelvora todo un río. No te vuelvo a amar, no no, no, no. Debe. No te vuelvo a amar. No te vuelvo a amar 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 Mi amor, mi alegría La verdad de mi vida Mi bebé que me calma El alma con risas No eres mi refugio y mi verdad Hay mentiras en la mirada Hay mentiras en la piel dibujadas Hay mentiras y amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay doctrinas y oradores dictadores sin piedad que gobiernan sin verdad Hay mentiras en la mirada y hay mentiras en las redes y en el bar Hay engaños que por años ocultaron la verdad, hiriendo de dolor Ay, yo me voy a refugiar a loasis de tu amor Tú eres mi amor, mi alegría, mi bebé que me salta los brazos de prisa Tú eres mi amor, mi hermano, mi miseria, mi verdad Tú eres mi refugio y mi verdad Tú eres mi refugio y mi verdad Oh yeah Oh yeah En un mundo tan irreal, no sé qué creer, seo y amor Sé que tú eres mi verdad, eres mi verdad Tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma, y eres toda mi verdad Tú eres la luz de mi vida, tú eres la voz que me calma Tú eres la lluvia de mi alma, y eres toda mi verdad Eres toda mi verdad Tú eres la lluvia de mi alma, y eres toda mi verdad Tú eres la lluvia mariposa, vuelas y te posas más de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor, y no regreses a un lado Ya vete de flor en flor, seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol, pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos me están matando Ay mujer, qué fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se pasan tus sabores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor, nunca jamás junto a ti Vuela amor, vuela dolor, que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo estoy llorando en todo un río Ay, 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 amor Ay, 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 ay Eres inevitable amor, casi como respirar, casi como respirar. Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré, soy tu amor clandestino. Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas, mi amor. Soy un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida, mi amor. Clandestino. Amar, amar, amor. No, 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 no. Mi amor clandestino, en el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo despear. Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar. Clandestino. El universo conspiró, inevitable corazón, clandestino, eterno amor. Pero me duele no gritar tu nombre en toda libertad, bajo sospecha hay que callar. Y te sueño piel con piel ahogado en besos y tus risas amor, y me hundo en el calor que hay en tus mundos en tu mar. Llorando en silencio, temblando tu ausencia, rogándole al cielo y fingiendo estar muy bien. No, 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 no. Mi amor clandestino, en el silencio o el dolor, se nos cae todo el cielo de tanto esperar. Inevitable, casi como respirar, se nos cae todo el cielo de tanto esperar. Tengar, cantestino. No te calles más, ya no te mientas. El aire ya pasó, ya pasó. Y debajo no tengas miedo. Solo tu mantienes mi respiración, Solo tu mantienes mi respiración. El aire ya pasó, ya pasó. Y debajo no tengas miedo, Hace tanto que yo esperaba el viento amor Cae el llanto del cielo de esperanza Hace tanto que yo esperé tu luz amor Ay amor, ay amor, ay amor Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo Tanto de esperar, mi amor ya no te engañes No te mientas corazón Se nos cae todo el cielo Llegando el amor ¡Oye! Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Y nunca me dé este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un mar Desesperado En el olvido Amor Estoy ahogado en un mar Sé que te buscan demasiados Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor nunca jamás te va a fallar Nunca jamás ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este mar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un mar Desesperado Desesperado En el olvido Amor Estoy ahogado en un mar Muy desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado en un mar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar No Aquí me tiene bien Llorando de rabia en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene bien clavado Bebiendo tequila Pa' olvidar todo No es justo amor Muy desesperado Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado en un mar No, 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 no No, 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 no Ella despidió a su amor Él partió en un barco En el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto Ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle Esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo Y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera Y por si él volviera No se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza Y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron De amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó Y su cuerpo se enraizó Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola Sola en el olvido Sola Sola con su espíritu Sola Sola con su amor en mar Sola En el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril Le intentaron trasladar al mánico vio Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás la separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor el mar Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con el sol y el mar Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor el mar Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola con su espíritu Se quedó, se quedó con el sol y con el mar Se quedó ahí, se quedó hasta el fin Se quedó ahí, se quedó en el valle de Sandra Se quedó, se quedó en el valle de Sandra Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otro cielo y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mí tu boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar paciente El pedazo que me toca de ti Relampagos de alcohol Las voces solas llorar en el sol Mi boca en llamas torturada Te desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mí tu boca Vuelve a caer en tus pechos a tu par de pies Labios compartidos Labios divididos Mi amor Yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo Te amo Te amo Con todas mis veces y medidas Te amo Que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo Te amo Con todas mis veces y medidas Te amo Que estés compartida Sigue tú con el control Te amo Por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas Y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriéndome Iba volando sobre el mar Con las alas rotas Ay amor, apareciste en mi vida Y me curaste las heridas Ay amor, eres mi luna, eres mi sol Eres mi pan de cada día Y apareciste con tu luz No, nunca te vayas No, no te vayas, no Tú eres la gloria de los dos Hasta la muerte En un mundo de ilusión Yo estaba desahuciada Yo estaba abandonada Vivía sin sentido Pero llegaste tú Ay amor Tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abra el corazón Abra el corazón Hace tanto tiempo Corazón Viviendo el olor en el olvido Ay amor, eres mi bendición Ay amor, eres mi bendición Mi religión Eres mi sol Que cura el frío Y apareciste con tu luz No, no me abandones No, nunca mi amor Gloria a los dos Tú eres hoy, tú eres mi todo Todo, tú eres bendición Ay amor Ay amor Tú eres mi religión Tú eres luz, tú eres mi sol Abra el corazón Abra, abre el corazón Vivir estando a tu lado Con tu luz Moriré estando a tu lado Eres gloria y bendición Eres tú mi religión Eres tú mi bendición Eres tú mi eternidad Y esa eres salvación No tenía nada Y hoy te tengo con la gloria Con la gloria Con la gloria Amor, 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 amor Amor, 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 amor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!